De la edificio de Anda, detectaron anoche que estaban entrando camiones con muchas personas. Entonces llamaron a junta de vigilancia y yo me fui ahí para verificar cuál era la realidad. Empecé a ver que estaban saliendo vehículos de Cerconce, llevaban dos personas de arena adelante y dos personas atrás. Llegaban de regreso y sacaban otras dos. Entonces llegué a preguntar y como vieron que era del Tribunal Supremo Electoral, los vigilantes me dijeron que sí, que allí había personas. Y entonces cuando yo llamé al señor Tobar Prieto, llamé primero al magistrado Eugenio Chicas, me dijo que llamara al responsable de la policía para el electoral, le llamé y le pedí una inspección. Ya que me agarraron, yo estoy dispuesto a ayudarle. Estoy dispuesto a declarar todo para que vean que no soy inocente y yo no tengo nada que ver en eso ahorita. Ajá, o sea, que había, había una razón por la que usted se salió al muro, no así por así, solo porque había en el hijo, porque había algo ilegal desde el momento que usted estaba ahí. Ajá, yo no sé si había algo ilegal, pero que yo hubiera sabido que eso era ilegal, yo no hubiera prestado mi servicio aunque me hubieran echado de la, de la, de la, ¿cómo es?, de mi trabajo. Y allí fue la empresa Cerconce, que le dieron la orden que venía. A mí sí, sí, fue una orden que me fueron a sacar de ahí. Los vecinos dijeron, mira, se están tirando por el muro. Y cuando vimos que estaban tirando por el muro, uno de ellos se cayó y entonces los mismos vecinos los agarraron y los trajeron a la policía. Y entonces son ellos tres. Yo estaba dentro de la casa y entonces oí un ruido como que estaban cavando en la tierra, ¿verdad? Entonces me vine, abrí y noté que estaban tirándose de ahí del muro. Entonces me acerqué aquí a la puerta y les dije yo, ¿y por qué se están bajando allí? Entonces me dijeron, es que está cerrada la otra puerta de allá de la entrada, pero era un grupo. Entonces, como no dejaban de bajar, me fui por el lado de adentro, allá cerca del muro, y entonces vi que se estaban, me estaban molestando las láminas. Y les dije yo, mire, no se bajen por aquí, porque la verdad es que me están molestando las láminas. ¿Y quién los ha traído acá en los zapatos? Tengo yo, el marzo y aquí como... ¿Qué empresa es? ¿Cuál era la misión con la que vinieron? Bueno, todos dieron que apoyaron a mi amor.